Segundo E ¿Quién viene? Hola señor Boya ¿Cómo le va? Que linda casa que tiene, muchas gracias Bañito Lavarropas Ahí está Ale, mirando la tele Placar Amplio, placar Lancha ¿Cómo andale? Todo muy bien, todo muy bien acá Mirando la tele Oh, la tele, canal de Naredo Ahí está, boya Che, vamos a comer acá me parece, más grande Ahí está Maxi haciendo, demostrando Habilidades Cocina, comedor Amplio, muy amplio, muy lindo Segundo E Otro baño Segundo E, este no lo conocíamos Todo premium Acá tenemos un cuarto matrimonial Y acá está el de los niños Con Maxi Y Luciano Oh, mirá que hay Y tenemos un balconcito acá, a ver que hay Uy, se ve el río allá Está haciendo el zagadito arriba, parece Vista espectacular Segundo E Recomendable Lo que está ahí favourite Estima Gracias por ver el video.